Las 12 personas repatriadas, 7 varones y 5 mujeres que ingresaron a Potosí en pasadas horas, se encuentran albergadas en el centro de acogida de Cantumarca, recibiendo atención médica todos los días. Estas personas estarán en cuarentena durante 14 días, siguiendo el protocolo de salud, para después poder recién ingresar nuevamente a sus hogares. Al momento no presentan ningún síntoma del COVID-19. No, están bien, no les falta nada, alimentación, todo. ¿Están aislados? Se podría decir que no por ahora, pero cada uno en su recámara. No están todos juntos, nada. Y de atención médica no se detectó que tuvieran nada. ¿Alguno ha mostrado molestias, no? No, por ahora no. ¿A qué hora llegaron? Llegaron exactamente hasta las 9 de la mañana a 10. ¿Son 12, no? 12 personas. ¿Cuántos varones, cuántas damas? Siete varones, cinco damas. ¿Elles van a permanecer aquí? Sí, durante la cuarentena, más o menos 14 días y van a estar acá.